Atención querido pueblo ecuatoriano, porque uno de los abogaduchos de Guillermo Lazo, Edgar Negra, pensó que estaba hablándole a su hermana, se le pasó por alto que se encontraba en la Asamblea Nacional y quiso mandar a las asambleístas en tono machista, creyéndose superior, simplemente porque va en representación del banquerillo corrupto. Atónitos los demás asambleístas que se encontraban en el pleno de la Asamblea Nacional no daban crédito de lo acontecido. Vaya agarrando bien el micrófono para que me contesten bien, fueron las palabras que le entucó el abogaducho de Quinta a la señora asambleísta Mireia Pazmiño. En redes sociales, esta actitud fue rechazada, catalogada como de muchacho malcriado, con su gran padrino, Don Guille, el que juega el pepo con Flopec y Petro Ecuador, el que juega el pepo con la corrupción y deja que a los ecuatorianos todos los días los estén cafeteando. Tantos robos, tantas personas inocentes que han sido víctimas de la delincuencia y este mamarracho no decide por fin irse a su casa a disfrutar los millones obtenidos en el feriado bancario. ¿Qué opinan ustedes, querido pueblo ecuatoriano, ante la actitud bochornosa de este abogaducho? Déjenmelo saber en los comentarios y recuerden que la verdad nos hará libres. Me vienen dos más y vaya nomás agarrando bien el micrófono que me conteste bien. Y vaya nomás agarrando bien el micrófono que me conteste bien. Siguiente numeral, por favor. Punto de orden, señor presidente. Tiene la palabra asambleísta Viviana Veloz. De la manera más comedida yo voy a solicitar que se guarde el respeto en el desarrollo de la comisión. No pueden convertir un sainete a algo que es tan comprometedor para el país, que es este juicio político. Quieren convertir en un sainete y empiezan a faltar el respeto entre los colegas legisladores. Yo le llamo a usted, le hago ese pedido para que aquí se guarde ese debido respeto y que el abogado del presidente Lazo también se refiera con ese mismo respeto a la legisladora Paz Miño como al resto de miembros de la sala. La invocación que hace usted es para todos. Está evidenciado, está evidenciado como son malcriados los abogados del señor Guillermo Lazo Mendoza. Malcriados todos los abogados. El señor dijo que se necesita respeto en esta audiencia, en esta sesión. Por favor, señor abogado, respeto hacia esta autoridad y asambleísta. Para exigir respeto hay que ser respetable asambleísta. Por favor, señor presidente, pido que se mande a desocupar la sala de parte del asambleísta que me acaba de decir una grosería y eso no puedo permitir que se dé en esta sesión, señor presidente. Que me acaba de decir una grosería y eso no puedo permitir que se dé en esta sesión. Tienen dos más y vaya nomás agarrando bien el micrófono que me conteste bien.